La guerra, aleluya, al que estaba comandando la guerra, que era Pará, y ella como era profetiza, aleluya, le profetizó la victoria. O sea, que esta mujer le dijo, no, pues déjame que Dios me está usando, yo soy que voy delante, no, 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 el buen lugar mío es este, yo tengo que llamar, no puedo salirme del orden, este es el que está comandando, aleluya, déjame llamarlo y déjame indicarle lo que papá me está diciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí fue, cuando ella le da la instrucción, y usted cree que el señor ese le creyó, no creyó, le estaba en duda, así pasa con tu verdadero, y usted le dice, mi amor, vamos a hacer este proyecto para que nos vaya bien, porque hay una crisis en el local, que es como que no está creyendo. Pero este oficial sabía que Dios usaba esta mujer en la manera, y estaba mirando como ella ministraba justicia, o sea, esos conflictos de familia, conflictos de desacuerdo del pueblo, ella, aleluya, servía como jueza, o sea, ella era mediadora, y él le contesta y le dice, si tú vas conmigo, entonces yo voy, voy y reúno los 10.000 hombres para pelear contra 900, contra 95.000, o sea, 10.000 contra 900.000, eso es, banco mío, si no hay impuesto, si no hay opción, si no hay posicionamiento correcto, el propósito no se toma. Y ella le dice, ok, yo voy, pero el crédito no es tú. Porque el malo de una mujer es que van a matar al complicante. Así es. Aleluya. Dice la palabra, que esta mujer fue usada como instrumento para que el propósito de Dios se cumpliera, aleluya, en el pueblo de Israel, cuando Israel andamos, perdidos en nombre de Jesús. Hasta que no clamemos, hasta que no nos orinamos, hasta que no perdonemos, hasta que tú no saques la raíz de amargura, mujer de Dios, el propósito de Dios no se va cumpliendo. No se cumplirá. Te quedará patinando y patinando. Y en vez de tener un, 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 un sentir de gozo, de amor, como le digo el filipense, tú vas a tener entonces una amargura, una queja, y un guay, y un guay, y un guay, y un guay tan grande que hasta los patores los cansan. Aleluya. Y le dice, voy a casarle de esa, voy a ser guay. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús. Mira, Dios te llama a que tú te posiciones en el lugar que te cobriré, para que el propósito de la iglesia, aleluya, a ti hombre que estás aquí, a ti mismo, a ti mismo, Dios te dice, aleluya, ríndete a mí, ríndete y verás como mi gloria va a descender en ti. La puerta que está cerrada se abrirá, tus enemigos, aleluya, no te van a recudir. Cuando, cuando tú te ríndete a él, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando una mujer, aleluya, está posicionada en el lugar que Dios le llamó a vos, dice el salmo 91, que caerán mil a su diestra y hasta diez mil. Y no, la madre está. Aleluya. Por más presión que tú tengas en tu casa, en tu familia, en tus estudios, en tu trabajo, si está en el lugar que Dios te llamó, dice su palabra que no te van a vencer. Dice que a tu casa no caerá plaga, ¿a dónde? Aleluya. Si tú tomas la posición correcta para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. A ti, joven, Dios te dice, alégrate en tu juventud, pero acuérdate de mí también. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie un momentito. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. De la gloria. Santo, santo, santo es Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Santo es Jesús. Santo es Jesús. Santo es Jesús. Aleluya. Aleluya. Antes que la hermana Sonia comience, yo quiero que el pianista y la baterista hagan como dice el Salmo 150, que todos van a darles en lugar. Vamos a ver cómo ellos tocan para la gloria de Dios una melodía ahí para que se cumpla el Salmo 150. Y a usted que está atrás, yo le invito, aleluya, que comience a abrir su boca y comience a donar a Dios, porque quiero decirte que Dios a ti te ha liberado de muchas cosas, en la cual tú no te imaginas. Dios te ha liberado a ti de enfermedades, en la cual tú no sabes que existe. Dios te ha liberado a ti de cáncer. Dios, aleluya, ha libertado a tus pulmones. Aleluya, de tener una cascada. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que desconectate de tu casa, desconectate de los estudios, desconectate de todo lo que tú tienes ahora en mente. Y adora a Dios, como dice el Salmo 148, que con 250, alabe, aloba, todo lo que se piden. Aleluya. Santo. Si lo viene a Él, lo Santo, bendito es el nombre de Jesús, aleluya, es el momento de tu moverte y abrazar a aquella que te ofendió, aquella que dijo una palabra y a ti querido el corazón, porque Dios quiere que tú camines en su promocio, bendito es el nombre de Jesús, a ese hermano que te ofendió, bendito es el nombre de Jesús, si te tengo aquí lo tengo como, dile al Señor, bendito es el nombre de Jesús, aleluya, bendito es el nombre de Jesús, aleluya, bendito es el nombre de Jesús, bendito es el nombre de Jesús, aleluya, bendito es el nombre de Jesús, aleluya, bendito es el nombre de Jesús, bendito es el nombre de Jesús, aleluya, 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 bendito es el nombre de Jesús se cumple en tu vida el reino de Dios necesita seguir avanzando y es contigo mujer y es contigo compañera y es contigo que el propósito de Dios se cumpla bendito es el nombre de Jesús Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!